Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso de biostadística. En este vídeo veremos qué es el p-valor de un contraste y cómo establecer la regla de decisión de un contraste en base a este valor. Bien, en un vídeo anterior, cuando hablábamos de los riesgos de error al realizar un contraste, veíamos que el riesgo de cometer un error de tipo 1, que es el más grave, era alfa. Alfa es la máxima probabilidad de cometer un error de tipo 1 en un contraste. Ahora bien, para una muestra en concreta, la probabilidad de obtener una discrepancia mayor o igual a la observada en la estimación del estadístico de la muestra puede ser menor que alfa, ¿no? y un error de un contraste como una probabilidad que se define para cada estimación x sub 0 del estadístico de contraste x y dependiendo del tipo de contraste, se define como la siguiente probabilidad. En el caso de un contraste bilateral será el doble de la probabilidad de que el estadístico de contraste sea mayor o igual que la estimación de la muestra, suponiendo cierta hipótesis nula. En un contraste unilateral de menor, el p-valor será la probabilidad de que el estadístico del contraste dé un valor menor o igual que la estimación de la muestra, suponiendo cierta hipótesis nula, mientras que en un contraste unilateral de mayor, el p-valor será la probabilidad de que el estadístico del contraste dé un valor mayor o igual que la estimación para la muestra dada, suponiendo cierta hipótesis nula. Bien, en el fondo, lo que nos está dando el p-valor es la probabilidad de que cometamos un error de tipo 1. Por tanto, el p-valor expresa la confianza que se tiene al tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula. Cuanto más próximo esté el p-valor a 1, mayor confianza tendremos en aceptar la hipótesis nula y cuanto más próximo esté 0, mayor será la confianza en rechazarla, porque menos será la probabilidad de cometer un error de tipo 1. Así pues, si tenemos en cuenta que ya hemos llamado riesgo alfa a la máxima probabilidad de cometer un error de tipo 1 y el p-valor es la probabilidad real de cometer un error de tipo 1, observando el p-valor de un contraste, podemos llegar a una regla muy sencilla para tomar la decisión sobre si aceptar o rechazar la hipótesis nula. Y es simplemente comparándola con el riesgo alfa. Así pues, tenemos la siguiente regla de decisión. Cuando realizamos un contraste, calcularemos el p-valor concreto para la muestra que tengamos y, básicamente, la regla de decisión será si el p-valor que obtengamos es menor o igual que el riesgo alfa, que es el máximo riesgo de cometer un error de tipo 1, entonces rechazaremos la hipótesis nula, porque la probabilidad de equivocarnos será muy bajita. Mientras que si el p-valor es mayor que el riesgo alfa, entonces decidiremos aceptar la hipótesis nula. Seremos conservadores y aceptaremos la hipótesis nula. Esta es la regla que se utilizará prácticamente en casi todos los contrastes a la hora de tomar la decisión. Gracias por ver el video.